¡Hombre! ¡Por fin! Que llevo aquí una hora esperando lo menos y tengo la boca así callada de los nervios. ¿No lo hacéis adrede, no? A poner a los nerviosos que lo he visto yo en las películas. Javier Hidalgo Ruiz. Javito. ¿Perdón? O sea que Javier me llamó, pero que todo el mundo me conoce como Javito. ¿Tú qué eres la becaria? Algo así. ¿Y cómo te llamas? ¿What's your name? Julieta. ¿Verdad? ¿Como la de Romeo? ¿La Juliet? Sí. Muy original. Javier, ¿sabes de qué se te acusa? Pues la verdad es que no. De homicidio en primer grado. ¿Qué hice? El concreto del asesinato de Julián Vargas alias El Juli. ¿Que el Juli se ha muerto? ¿Le has matado tú? ¿Yo? ¿Pero cómo le ha matado yo? Pues si es colega, vamos del barrio a toda la vida. Bueno, para eso estoy aquí para que me lo cuentes. Quizás un ajuste de cuentas. ¿Pero qué? ¿Yo no he matado a Juli? ¿O una rivalidad entre bandas de la barriada? ¿Qué hice de bandas? Confiesa, ¿has asesinado a Julián Vargas alias El Juli? Que no, coño. Y tú para ya con el puto espiarito de los huevos que me estás poniendo nervioso. Perdón. No, mujer. Vamos a volver a empezar No, 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 a empezar nada, que yo no he matado a nadie Pero usted me ve cara de asesino, a mí Pues no, la verdad es que mucha cara de asesino no tienes Más bien de fumado, que no tenía ni media hostia Claro, ¿cómo? Vamos, que tú eres más bien un tirillas Mira, mira, pero que estoy aquí sentado Pero que yo mido un 87, casi un 89 Y voy a esquina hecho todos los sábados Porque te meto una hostia que te reviento A ti y al Juli y al que haga falta Y la cara de asesino la tengo si me salen los huevos No sé, Javier, tú tienes más bien cara de pedir en la puerta del Mercadona Para poder comprarte un yogur Pero de asesino Y menos para matar a un tío fuerte como es el Juli ¿El Juli fue fuerte? ¿Fuerte el Juli? ¿El Juli fue fuerte? ¿El Juli fue fuerte? ¿El Juli fue fuerte? ¿El Juli fue fuerte? Pero si no, vamos, que no tiene ni media hostia Si no me duele un asalto, coño, con la becaria ya ¿Qué has dicho? He dicho que el Juli no me duele ni un asalto ¿Y ahora qué? Tengo cara de asesino ¿Confiesas haber asesinado a Julián Vargas alias El Juli? Mira, está el cabeza ahí en el pianito ¡Contesta! ¡Sí! Muy bien Muchas gracias, Javier Prepárate para pasar los próximos 20 años en la sombra Mierda ¿Qué ha pasado? Pues que no le he dado a grabar ¿Te importa repetirlo? ¡Hombre, por fin! Que llevo aquí una hora por lo menos esperando Y tengo la boca seca y ahora en los nervios Te las deis a breve, ¿no? Para ponerlos nerviosos Que lo he visto yo en las películas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.